¡Hola gente! Bienvenidos al siguiente y seguramente último capítulo de It's Move Ops, It's Move Ops se mueve, como quieran decirle Muy bien, reitero los saludos que he dicho en el video anterior Vemos un saludo a Snow Owl, el creador del juego, lo creo este año, así que por si quieren saberlo Y un saludo a Issei Hito, o sea, el traductor básicamente, amigo mío Muy bien, a lo que voy, vamos a continuar con el juego Que es cierto, tiene razón, estuvo, no sé quién lo dijo, pero estuvo en el, o sea, el creepypasta Ay, Dios mío, me acordé de este lugar, da miedo, porque es una secundaria, es una escuela Eh, ¿por qué hay un Frankenstein? En fin, que estaba, si no me equivoco, dijeron que estaba en el Dross con esta historia de terror el 21, si no me equivoco, en ese estaba, contaban la historia de este juego Que lo maximizaron en el terror del juego, eso sí Esa sensación de que algo está invadiendo tu privacidad, incluso sin mala voluntad Sigue siendo perturbador Yo me olvido de ese bicho Si no me equivoco, acá adentro, cada una Tú eres bueno Uy, que escarofrío Bueno Tú eres Un reloj está detenido ¿Por qué no siempre están detenidos los relojes? No sé por qué, ¿esto es una granada? Un montón de libros escolares Vámonos Incluso si no sabes por qué están aquí, tienes la mayor cantidad de miedo para ellos Miedo reservado para esos bichos, qué feo Va a ser horrible Eh, un Triceratops ¿Una bañera? Me da el salón de clases, como se debe Los sonidos de los gritos son horribles, son aún peores cuando son los tuyos Oh, y miren que me encontré Oh, tengo que reportar esto también El trabajador de un tester nunca termina Ah, ya veo El artículo del periódico está demasiado viejo para leerlo Como pueden ver, que esto les enseña una nueva clasecita de Tester 1 Cada hitbox tiene que ser Revisada Porque esto equivale a dos hitboxes de texto Este Y este Y yo me fijé en este O me acuerdo de haber leído esto Mira eso Bueno, algo nuevo que notar Yo creí que se actualizaban todos los que tenían este artículo Se actualizaban Bueno Estoy trabajando en un nuevo proyecto con una Con una traductora muy conocida En un juego No sé si tengo permiso de decir que juego es Pero bueno Yo les aviso Hay un juego en dos meses Que saldrá mucho antes Con mi ayuda Ja, ja, ja Este me acuerdo que está Este me acuerdo si está en inglés Fotos de diferentes especies de mariposas Fotos de varias especies de mariposas Por eso Por eso notarán que tiene dos textos diferentes En fin ¡Ay, Dios! Un niño deprimido Cerrada Este me acuerdo que está en inglés, ¿no? ¿Cuáles son los libros que aparecen en ser difícil de leer? Oh, de paso estoy aprovechando Estoy dando una revisión extra Tengo que luego remarcar en el video Son las cosas que me faltaron Material escolar en el ¡Ay, bueno! Estoy aprendiendo Estoy sumando puntos de experiencia en esto Vámonos Ese ruido lo he escuchado En Silent Hill Siento que lo he escuchado en Silent Hill Ese ruido Ese grito Un pedazo de papel Aquí dice knock knock No hay nadie Una pila de colchones Sucios y desgastados Y sí, tenían razón Sí había screamers Oh, o sea No muy grandes ni fuertes Pero sí Pero sí hay un par de screamers Ase no se lo esperaban, ¿eh? Esta ya me acordé Un caso increíble cuando lo escuché Ahí sigue el bicho Siento que estoy entrando en Silent Hill, de verdad Cerrada está bien Rota Acá no se puede entrar Varias reglas de escuela y empresas aquí Sí, ahí le hizo bien Acá en reales se han crecido ¡Ay, Dios! Ay, me he olvidado de estos Estos no hacen nada Es más Si yo me pongo acá Se quedan parados No hay nada que ver acá, de paso Pero es muy abstracto todo Pero muchos zorros psicológicos se basan en esto Se basan en lo abstracto En lo que no podemos entender Sí, más que nada Los miedos humanos se basan en eso En lo que no entendemos Y no estoy siendo así todo poético Es la verdad ¿Cuántas veces le hemos tenido miedo a nosotros? Cada uno ¿Cuántas veces ustedes le han tenido miedo a la oscuridad? Más que nada Por saber lo que no hay Lo que no hay Por no saber lo que hay, mejor dicho Y acá yo me acuerdo Me he tirado por Las dos veces que he jugado a este juego Me he tirado por Todos caminos diferentes Y siempre he llegado al mismo lugar Al final, obviamente No cambia mucho ¿Ven? Siempre termino acá Yo aquí que no sé Tenía que hacer hasta llegar al camino correcto Algo así Matices de colores Los gritos Todo esto se equivale al terror psicológico Esto es un terror Que te deja pensando No es de Asustarte y se te va después Y te queda el sustito de Oh, capaz haya otro Es como la sensación de que estás incómodo Con el momento Pero no es una incomodidad De que Ay, qué feo No, es una incomodidad como de Este lugar me Causa una extraña sensación Siento como que no me gustaría estar acá En su papel A la mierda Hola, bicho Hola, bicho No me hacen nada Me ven todos los bichos acá y me ignoran Va, va A la mesa Soy suyo Hagan lo que quieran conmigo Destrócenme Van a trocear Está ahí Vamos, vamos Niño pequeño Para cenar Oye, Dios ¿Estos salen de las paredes? No me quiero imaginar Hay Yo, por ejemplo Tenía esta clase de pesadillas Tengo un acto satánico Venga, chicos Bájense los pantalones Que viene lo bueno Se ponen en filas Son jodidos Estoy en la mierda ¿Qué pasó? No Me han descuartizado vivo Sinceramente Y un niño de 8 años Soñando eso Está en la mierda Ojo El padre No se ha despertado Ah, mirá Mirá El papá Está despierto No puedo creerlo Se le va a acabar terminando las drogas Estás muy tranquilo hoy en día ¿Hay algo mal? ¿Hay algo mal, hijo? Nada ¿Estás seguro? ¿Hay algo malo con tu nueva habitación? ¿Te sientes solo sin tu hermano? No Entonces está bien ¡Qué buen padre que soy! Y una puta mierda Venga Este habano me lo dedico No, yo sé que se está moviendo mis sabanas Oh, he descubierto mi cuerpo Me desperté poco a poco La habitación estaba una vez más oscura Ni tanto A medida que mis ojos se adaptaron Podía ver poco a poco por la ventana La puerta y las paredes La puerta Ah La puerta y las paredes Algunos juguetes en un estante E incluso hoy en día Me estremezco Al pensar en ello Pues no había ruido No escuché el roce de las sábanas Había un Nah No hay movimiento en absoluto La habitación se sentía sin vida Sin vida Toco a... ¡Ey! Esto es sin vida, sin vida Mírame, jodan Esto es sin vida, sin vida Lo he marcado Tengo pruebas Lo he marcado Lo he marcado lo de sin vida, sin vida Me cago en Esto bueno, no me escuchan Oh Lo del... Lo del inglés Lo del inglés Pase y pase Pero lo de sin vida, sin vida Lo he marcado Estoy seguro Y una mierda Sin embargo Estaba vacía El inglés está tan nocturno Que no deseaba Que no deseada Ay Se sentí pico errores Y no me he escuchado En fin Que respiraba de... Sibilante Aunque no lo crean Sibilante Yo creí que Esta balada no existe Sí, sí existe Significa que es un sonido como agudo En fin Esa cosa llena de odio Que me tiene aterrorizado No estaba en la litera de abajo Estaba en mi cama Eso explica ese movimiento Ahí abajo Resultamos que era mujer Abrió mi... Ah, no Abrió mi boca Abrí mi boca para gritar Pero no salió nada Salió un grito Hermoso Oh Dios mío Eso es horrible Estamos en un área De protección al menor Terror absoluto Había afectado El sonido de mi voz Me quedé inmóvil Si no podía gritar Al menos no quería Hacerle saber Que estaba despierto No se nota Te estás moviendo Como un hijoputa Todavía no lo había visto Solo podía sentirlo Se ocultaba bajo mi manta Voy a ver su contorno Y voy a sentir su presencia Claro, su presencia Pero no me atreví a mirar Ojalá que sea mujer Porque si es hombre Estamos en la mierda El peso de su... El peso de eso Presionando encima de mí Una sensación que nunca olvidaré Debe ser horrible Como que está encima tuyo Se siente horrible La sensación imagina Debe ser horrible Muy homosexual Cuando digo que Esas horas pasaron No exagero Acostado Inmóvil En la oscuridad Yo era un chico joven Con un miedo Y con temor Que estaba aumentando Poco a poco Yoni No te quedes quieto Muévete para mí Si hubiera sido Durante los meses de verano Hubiese habido luz Por ese entonces Pero el tiempo del invierno Es largo e implacable Y no sabía que faltarían Y yo sabía que faltarían Horas antes de que saliera el sol Un amanecer El cual Yo anhelaba Yo era un niño tímido Por naturaleza Pero llegué a un punto de quiebre En el momento en el que Yo ya no podía esperar más Donde ya no podía Sobrevivir más bajo Esa intimidad Intimamente Abominación desviada Era gay Ya lo sabemos Estaba desviado El miedo a veces Puede cambiarte Te desvestirá Y te rompen el culo Como una cáscara de nervios Dejando solo el más mínimo Rastro de ti detrás Tuve que salir de esa cama Entonces Recordé El crucifijo Mi mano todavía estaba Abajo de la almohada Pero estaba vacía Poco a poco Moví mi muñeca alrededor Para encontrarlo Reduciendo lo mejor que pude El sonido Y vibraciones causadas Me imagino el chico Lo encontré No es eso Johnny Pero no dejé de tocarlo Pero no lo pude encontrar Encontré otra cosa Ya sé que quizás Yo lo había tirado En tope de la litera Por error O como si fuera poco Quizás lo tenía Quizás lo tenía Ni siquiera podía soportar El pensar en ello Que hubiese sido tomado De mi mano Un escándalo Estoy siendo el bicho En mi cama Si lo crucifico Perdí todo sentido De esperanza Incluso a una edad Tan joven Puedes ser muy consciente De lo que es la muerte Y estar intensamente Asustado de ella Yo sabía que iba a morir En esa cama Si me quedaba allí Inmóvil Pasivo Sin hacer nada Y lo del pasivo No es opción Te lo aseguro Estás en una situación En cual si sos pasivo Estás en la mierda Tienes que salir De ese cuarto Por detrás Pero ¿Cómo? Por detrás no sirve Ojalá que no vayas Por detrás ¿Cómo? ¿Deberías saltar de la cama E intentar llegar a la puerta? ¿Es más rápido que yo? ¿O debo lentamente Escaparme de esa litera de arriba? Con la esperanza De no molestar A mi extraño compañero De la cama Al darse cuenta De que no se había De que no se había movido Cuando me moví Tratando de encontrar El crucifijo Mierda, no sé leer El crucifijo Empecé a tener El más extraño De los pensamientos Me está tocando Capítulo 6 El abismo Son 7 capítulos Si no me equivoco En este capítulo Tengo un poco de miedo Y no por el hecho De que De los sustos Sino por el hecho De la traducción Yo me entiendo Por lo que pasa que ¿Se acuerda? Sí Ya voy a explicar Eso en una parte Acá no hay interacciones De ningún tipo Así que De paso aprovecho mucho Este juego Para poder explicar Cómo viene el tema De las traducciones Y todo ese tema Me estoy preguntando Para una traducción grande Dentro de poco Para hacer el teste De una traducción grande Estoy aprendiendo por lo menos He tenido mucha experiencia A lo largo de esto Por otro lado Me encanta el fondo Por otro más Está compartiendo El mismo miedo Que yo Mi más grande miedo Me han preguntado Inclusive ¿Cuál es mi más grande miedo? Mi más grande miedo Es al océano Toma bicho Esa profundidad Esa cosa Eso de que No sé lo que hay ahí ¿Mi viejo se está ahogando? Mira eso Hola viejo Sigue durmiendo Hoy me pasó algo extraño Ahora que lo recuerdo Me he puesto Me acuerdo que me he puesto Está en la calle Ahí cerca de Montevideo El centro de la ciudad Bueno yo le digo El centro de la ciudad El centro Y yo me acuerdo Haber visto A una chica Que está caminando Me acuerdo haberla visto Caminando al principio de cuadra Me fijo de vuelta Ay mierda Ya no está No puedo explicarlo ahora Me acuerdo haberla Me fijé Y estaba al principio de cuadra Caminando Vuelvo dando la vuelta Y miro para otro lado Vuelvo a mirar Sigo viendo al principio de cuadra Y así unas 6-7 veces Ya pasó el minuto y medio Y sigo viendo ahí Cuando me debo la vuelta Ya la tengo al lado mío casi Fue muy intenso eso Son esas historias Que parecen Pocatuales a la familia Por eso creo A veces A veces parece que en la vida La gente que hay Comparto son NPCs Ah ya está Como si nada Tengo serio preocupación Por una parte de la traducción Una pequeña Un pequeño susto El viejo Se despertó No puedo creerlo Si se están dando cuenta Estamos en las fosas Avisales O Como O este Este Esta parte Le tengo un poco de miedo Porque esto Esto no es traducción Esto son imágenes Estos que están viendo Son una imagen Se tiene que hacer desde cero Cada vez que se quiere traducir Así que Yo me acuerdo Que acá está lleno de errores Acá había Como que cambiaba entre Hablar de usted Y luego hablar con uno mismo Por eso Así que veré Si hay errores Bueno Él no se pudo hacer cargo Al chico este Que le mandé saludos Así que Lo hizo cargo un amigo Así que no sé Qué puede pasar acá Pero lo leeré Lo leeré a ver qué pasa Uno de mis mayores temones Es el agua profunda Irónico Si tenemos en cuenta Que el hecho El hecho de que Ahora estoy trabajando En la estación de minería A miles de metros Bajo el agua En la fosa de las marianas Para que no lo sepa La fosa de las marianas Es la fosa más profunda del mundo Que creo que mide Diez mil y pico De kilómetros De metros Tirando para abajo Ah no Ahí dice 11.582 metros Para abajo Ni el Everest Entra ahí O sea El Everest entra Y falta aún Incluso acá lo dice El verdadero temor Que aquí se presenta Es en realidad Ir por debajo De la superficie A las profundidades Que es una combinación De todos nuestros temores Más comunes Temo a la oscuridad Cuando estás en la fondo del mar No se ve No se puede ver nada Es de tono negro Algunas veces Has tratado de Nadar Lo más bajo En un lago Como puedas Segundo realmente Muy oscuro A 10 metros de profundidad Y ya con 2-3 metros Ya empieza a apagarse la luz Solo digo Pero incluso Eso no se compara Con el punto más profundo En toda la corteza De la tierra Que se encuentra En el fondo del océano pacífico En la fosa de las marianas Que es de 11.582 metros Si pones No se como sacaron eso De 11.582 Super precisión Que cracks Si pones el monte Everest En el fondo de la zanja La cima de la montaña Todavía sería Más que una Milla Por debajo De la superficie del océano O sea Pongan el Everest Y aún le faltan El Everest mide 8.000 y pico metros Aún le faltan Hagan las cuentas Porque el Everest Es 8.000 y pico Bueno Todavía sería más De una milla Pero Todo por debajo De ti Es oscuridad Completa Y esto sin duda Juega con nuestro miedo Colectivo a la oscuridad Miedo a sofocarse ¿Alguna vez has llegado Al punto en el que Nadamos demasiado bajo En la piscina Y se tiene en cuenta Seriamente que es posible No volver a la cima Antes de quedarse en aliento? Si nunca había jugado Juegos bruscos De niño Con mantas y almohadas Y usted consiguió Occidentalmente Se inmovilizado Dentro de un saco de dormir O algo así Y llegas al punto En que la risa Se vuelve temporalmente A gritos Ya sabes lo que es En realidad nunca he hecho eso Pero bueno Imagino De que va el tema Un concepto aterrador No ser capaz de respirar Es incluso Como si tienes un equipo Me cuesta mucho Un montón De este tipo de letra De esta fuente Porque la siento muy Fina La letra No es negrita Así que si Me equivoco en leer Bueno eso Un equipo que uso contigo En lo profundo El abismo oscuro Hay una posibilidad De que una válvula Pueda estallar Hacia afuera Y quedarse sin oxígeno No se puede ver Realmente No se puede ver Y realmente No se puede tener respiración ¿Podría ser peor? Si Miedo a lo desconocido Hay más de un millón De especies En el Todo lo que está diciendo Es verdad Por si no creen Por si creen Que es solamente ambientación Es verdad lo que está diciendo Un montón de cosas Se han visto en documentales Y todo eso Hay más de un millón De especies Al descubierto en el mar Pero los científicos Estiman Que hay más de 9 millones Por lo que deducimos Que solo conocemos El 11% De la vida marina La mayoría de las cosas Que hay en el océano Son cosas que la humanidad Nunca ha visto O oído hablar de él ¿Quién sabe que habrá En las profundidades? Solo para tener en cuenta Calamares gigantes Calamares gigantes El calamar colosal Que es una variante Mucho más Grande Pero no tanto Aún así es muy bestia Ya el pico Traga personas enteras Si quiere No lo ha hecho nunca Pero siempre está la posibilidad Piensen en el momento En el que usted camina En el sótano Con poca luz Tratando de encontrar algo Y de repente algo rosas tu piel Y la sensación Es similar a un gato asustado Al intentar dar vuelta Dar la vuelta Y prender la linterna Al ver que se trata No había nada Vamos que está súper oscuro O sea no hay nada que ver No puedes ver nada Es Es tirar La luz A la nada A no encontrar nada Pero el agua profunda Es siempre El agua profunda Es siempre tenebroso Esto es a lo que me refería Con las cosas Son imágenes Y hay que arreglarlo Del completo En la oscuridad Apenas puedes ver algo Puedes ver Y si algo te toca No tienes ni idea De lo que es Pero hay algo más Tengo miedo Miedo a los insectos voladores Es una metáfora Imagina esto Estás caminando solo Todos los escarabajos y escorpiones Que se arrastran por el suelo La enorme La enorme negro La enorme Negro Peludo arañas Traducción que no entendí Y se oculta en los vistos Bueno Lo resumo yo Básicamente estamos en un lugar Resumo todo El punto 4 este Básicamente estamos en un lugar En el cual Hay agua en todos lados Estamos rodeados de agua Completamente Y todo Lo que se mueve ahí Está hecho para estar en ese lugar Nosotros somos de caminar Nosotros no No estamos hechos para Locomoción completa Bajo el agua Podemos nadar Pero esos bichos Están hechos para moverse A esa profundidad Alrededor nuestro Con velocidad Ahí Viven para eso Tenemos criaturas Que se Tenemos criaturas En su hábitat En su capacidad de movimiento En ese lugar Solo piénsenlo Miedo a ser atrapado Imagínate si estás Corriendo de un oso Vas a ser comido Si eres atrapado Y no ayuda a correr Más rápido que los osos El humano es mucho Es más rápido cuando corre Hacia adelante Para abajo Ni puta idea En el mar Todo lo que está A su alrededor Se construye Para ponerse en el agua ¿Entienden? A eso me refería Todo está hecho Para que se muevan ellos Bueno Resumen Tenía un poco de miedo De esta traducción De esta parte de la traducción Porque esto son imágenes Esto no es que en plan Vengo, traduzco y me voy Hay que ver a hacerlo Y acá no hay nada En fin Continuemos Que a partir de acá A partir de acá Yo ya no tengo Bueno Un ejemplo más ¿Ven lo que hay entre Ese fondo que ven Medio azulado Y esta cabina ¿Eso negro? Bueno Es totalmente eso Cierren los ojos En un cuarto oscuro Eso es lo que van a ver Nada Solo podrán ver Esta luz Que tiene ese bicho Y cuando se acerquen Van a encontrar Esta cosa Y así Esta es una especie De las otras 8 millones que faltan Que no conocemos Me puse dramático profundo Pero es verdad Me encanta mi viejo ahí Al lado de una cama Porque luego se ha de dormir otra vez Y voy a importarle Una puta mierda A mi seguridad Vamos hijo Salta, es seguro Papi Ayúdame Vamos hijo A dormir Vamos hijo A dormir Que esto Que tengo sueño No papi Vamos rápido Adiós Al fin Una buena siesta No me gusta la música No puedo mover tan bien Tati Ay mierda Ahora entienden Por qué mi miedo Al océano Es más por lo que No sé que hay dentro Que por lo que hay fuera ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de hacer? ¿Saben qué hice? Automáticamente apareció Yo estiré para el costado Para hacer esa tontería Que acabo de moverme Y se tomó como Un movimiento Lo detectó como Como verse Y luego Automáticamente Encendió la cinemática Dios Qué crack Me encanta esto Quiero ver likes por eso Eso se merece un like De cada uno Los obligo No mentira ¿Y si estaba dormido? No estoy cortado Bueno, el bicho ya no me alcanza No tenía mucha respiración Desde que me había despertado Tal vez estaba descansando Creyendo que finalmente Me tenía Era suyo Básicamente Que yo estaba finalmente En sus garras O tal vez estaba jugando conmigo Qué mal suena eso Después de todo Él había estado haciendo Excedentemente Eso Incontables noches Y ahora conmigo Debajo de él Qué mal suena eso Clavado No, clavado no Contra mi colchón No Son horrible Me está clavando en su colchón Sin mamá Para reprotegerme Quizás fue Retrasando Saboreando su victoria Hasta el último momento posible Johnny El fin te tengo Mi dulce Johnny Como un animal Salvaje Saboreando su presa Qué sexual Traté de respirar Lo más calmado sea posible Y reunir cada onza de coraje Pude Y nunca lo sabremos Comencé lentamente A acercar mi mano derecha Y comenzó A despegar la manta De encima Y comenzó A pegar la manta De encima ¿Por qué siento Que hay cosas Que yo he corregido Y no las han corregido? Hice mi trabajo Lo que encontré Bajo esas cubiertas Casi detuvo mi corazón No tenía cuerpo Yo no lo vi Pero como mi mano Movió la manta Rosó contra algo Algo suave y frío Oh Dios No Ah no Eso sería tibio y largo Algo cual Sentía inconfundiblemente Como una mano Descarnada Contuve la respiración En el terror Estaba seguro Estaba seguro De que ahora Debe haberse Entrado No puedo No puedo ser serio Con esto Viendo esto Ahora debe haberse Enterado De que yo estaba Despierto Ay le rocé la mano Es súper romántico Nada No se movió Se sentía muerto Después de unos momentos Puse mi mano Atinidamente más abajo De la manta Y sentí un Delgado antebrazo Mal formado Ay perdón Un delgado antebrazo Mal formado Mi confianza Joder Y se quedan manchos Chicos flotando ahí Mi confianza Y casi retorcido sentido De la curiosidad Creció Cuando me moví A la raíz De una Desproporcionadamente Grande parte del bíceps Que tanto recorrí El bíceps Ya estoy casi En el antebrazo El brazo estaba Extendido a través De mi pecho Ya estoy casi En el hombro Están entendidos A través de mi pecho Con la mano Ay lo que sexual es todo Con la mano apoyada En mi hombro Izquierdo Como si me hubiera Agarrado En mi sueño Me acarició Suavemente la cara Y me dijo Hazme tu Me di cuenta De que tendría Que moverme Este apéndice Ay Dios De aspecto De aspecto cadavérico Si tenía la esperanza De escapar de sus garras Por alguna razón La sesión de rasgado De la ropa Arapienta En el hombro De este invasor La noche Me detuvo En poco tiempo El miedo creció Una vez más En mi estómago Y en mi pecho Mientras yo retrocedí En mi mano Con disgusto En el toque lento De su cabello grasoso Yo no me atrevía A tocar su cara Aunque me pregunto Hasta hoy Lo que hubiese sentido Si hubiese hecho Santo Dios Se movía Hace media hora Se está moviendo Y se se mueve Más por el hecho de que Más por el hecho de que Obviamente pequeños Los escenarios Son inmensos A veces Innecesariamente Qué abstracto esto Esto no es un bug Esto de verdad Tengo que entrar ahí Y si se preguntan Si esto también Es terror psicológico Cosas sin sentido Extractas Que no entendés La falta de comprensión Básicamente Hoy no Así como nacen los bebés Este otro Este tiene ojos Así como nacen los bebés Alien Ve este intentando Entrar Este le está Este le está Chulando la cara Van a nacen Un bebito alien No Mira Mira la que les enseño a ustedes ¿Vale por acá? Tengo una rara sensación De incomodidad En este lugar Y una puta mierda Voy a hablarle El último enemigo Que debe ser destruido Es la muerte No tengo amigos Yo voy a correr Ay Dios Qué puta mierda Es eso Me siento Una de esas Antiguas historietas Esa de Ciencia ficción Que son muy Incómodas de ver Tienen buena trama Pero son muy Astraptas En los bichos Que tiene Que lo logran bien De paso Disculpen Disculpen Señoras Oh Este sí lo arreglaron Esto yo me acuerdo Que estaba cortado En el borde De la pared De texto A la derecha Todo estaba cortado Pero lo arreglaron Lo hicieron muy bien Ahí Y habiendo una vez Elegido Nunca busques Regresar A la encrucijada De esa decisión Incluso si no Si uno elige Erróneamente La elección No puede ser Desecha En un cruce De caminos En la vida ¿Qué se hace? Parados en los caminos Si se quiere Pero si no Voy a elegir Voy a enseguida Adelante Que va a seguir Alguien Habla sobre Las decisiones Creo Hoy El bicho El bicho otra vez Me cago en No, me vuelvo Muy bonito Ay, Dios Su puta madre Abstracto Es la única valor Que puedo decirlo ¿Sabes lo que voy a hacer en la edición? Cuando aparezca el bicho ese Bien que está Ahora va a salir Eso que acaba de aparecer Voy a parar Aquí voy a ver la cara De la cosa que es esa Al ser horrible Tiene pinta que tiene Boca alargada Y dientes Sé que aparece una vez Ahí Voy a ver Ah, me acaba de jugar vivo Ay, por favor Por favor Movete Buguate No, no pudo Se movía Fue sutil Pero su agarre En mi hombro Y en mi cuerpo Y en todo mi cuerpo Se fortaleció Me agarró con más fuerza Hasta que este me crea Ahora Ah, yo quería que se buguera de vuelta Fue buenísimo No salieron lágrimas Pero Dios Como me entraron ganas de llorar Como su mano y brazo Se enrollaron lentamente A mi Mi pierna A mi Mi pierna izquierda Arrozó Ah, a mi Mi pierna izquierda Arrozó la fría pared La cual La cama estaba en contra De todo lo que me pasó En esa habitación Esto fue lo más extraño Y cuando se cuenta Que tiene que jalar la pared Ay, la puta madre Que me parió Qué bicho feo de miedo Voy a leer rápido Para que no vean esa cara Me di cuenta De que estaba De que esta cosa Rancia Que se sentía Que se sentía Gran placer De violar la cama De un niño Y al niño No estaba del todo Encima de mí Fue pegándose Hacia la pared Como una llamativa araña Hacia su guarida Ay, Dios La concha Joder No me esperaba eso Me había puesto a leer Cuando traducía Cuando estaba testeando Traducía Como si yo hubiese traducido Cuando estaba testeando Ahí No vi la cara esa Y ahora me asusto De repente Su control pasó En un lento apriete A una A una Entrepierna A una repentina contracción Él tiró Y arañó mi ropa Como si tuviera miedo De la oportunidad De hacerlo Como De que la oportunidad De hacerlo pasara He luchado contra él Pero su brazo desencarnado Era demasiado fuerte para mí Su cabeza se levantó Retorciéndose Y contortenándose Bajo la sábana Ahora me di cuenta A dónde me llevaba A la pared Luché por mi querida vida Lloré Y de repente Mi voz regresó a mí Gritaba Gritaba Pero nadie vino Porque mi puto padre Se estaba drogando El hijo de puta De mi pieza Y se estaba durmiendo Y dormía el jodido Y no soy una puta mierda Y mi madre la única Tiene sentido común Y viene a ayudar A su único puto hijo Y yo soy el primogénito Y no viene mi viejo Porque se está metiendo Entonces me di cuenta De por qué estaba Tan ansioso Por de repente golpearme Bueno Porque esta cosa Tenía que detenerme ahora A través de mi ventana Esa ventana Al cual parecía representar Tanta maldad desde afuera Recién va a llegar a la luz Nació la esperanza Los primeros rayos de sol Luché sabiendo además Que si pudiera simplemente esperar Él se iría pronto Era necesario eso Si se nota Era súper necesario Ya había visto la cara Otra me la plantan Ahí mi cara A medida que luché Por mi vida El parásito sobrenatural Fue cambiando Lentamente tirando De sí mismo Hasta mi pecho Su cabeza ahora Asomándose por debajo De la manta Respirando sibilamente Con tos áspera No me acuerdo Sus características Simplemente recuerdo Su aliento contra mi cara Asqueroso Y frío como el hielo A medida que el sol Apareció en el horizonte Era ese oscuro lugar Esta habitación Sofocante de desprecio Estaba bañada En la luz del sol Me desmayé Sintiendo como Sus dedos flacos Roderon mi cuello Abretando la misma vida De mí Y se las tomó El jodido Hay una parte Esta al final Me encanta Que ahora van a ver De la historia Me encanta Hay una parte Al final Desperté a mi padre Pidiéndole Y lo tuvo que ir a despertar Y se quedó tan panchul Hijo de puta A mi padre Pidiéndole que me hiciera Algo para desayunar Una vista maravillosa De verdad Había sobrevivido A la experiencia más horrible En mi vida hasta entonces Y ahora La siguiente experiencia horrible La secundaria Moví la cama Lejos de la pared Dejando detrás De los muebles Que había creído Pararían esa cosa De tomar una cama Yo no creía Que trataría De tomar la mía Y yo Y yo Semanas pasaron Sin incidentes Sin embargo En un frío En una fría noche Congelada Me tengo que arreglar Muchas cosas Tengo que Ya me estoy dando cuenta No necesito que me lo digan Yo ya me estoy dando cuenta Jugarlo Me hace notarlo mejor En una fría noche Congelada Me desperté Con el sonido De los muebles Donde Las letras Solían estar Vibran con violencia O sea Los muebles Donde que puso Contra la pared Estaban comenzando a vibrar Me quedé allí seguro De que podía oír Una lejana respiración Sibilante Que viene de las profundidades De la pared ¿Saben que hubiese hecho yo? Me hubiese bajado De los pandones Me hubiese hecho helicóptero Con el Así Y yo 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 Al año siguiente Me dieron una gran habitación Al otro lado de la casa Y mis padres tomaron Esa habitación Como su dormitorio Ojo Los padres acaban de Mudarse Al cuarto del chico Ten en cuenta eso Ellos dijeron Que no necesitaban Una habitación grande Solo una de lo suficientemente Grande para una cama Y algunas cosas Ojo Escuchen eso Al chico lo mandaron A la habitación De sus padres Creo Y los padres Se fueron a la habitación Del chico Donde estaba el ficho Ellos duraron 10 días Nos trasladamos En el 11 Y ya está A la mierda Tanto puto sufrimiento Para luego Al día 11 Nos vamos Nada Habrán tenido una experiencia Horrible No dijeron nada Al tema Y lo vivieron ellos Para que no le crean It Move Un juego por Snow Owl Me había olvidado Ese bicho de mierda Bueno Fin del juego Esto puede moverme A cualquier lado No llega a ningún lado Por si se preguntaban Dejalo bien Porque sigue siendo esto Bueno It Move Juego de terror psicológico Si se preguntaban Que era terror psicológico Es básicamente esto Cosas abstractas Poco sentido Basado en la historia Bedtime Hora de dormir Por Michael Whitehouse Casablanca Por Michael Whitehouse Playtesteado por Optical Mouse Se ha testeado El juego testeado Scripts Que son los Las Las cinemáticas Básicamente Creo Las cinemáticas O no me acuerdo Si son las cinemáticas O si son las interacciones La verdad es que no me acuerdo Si me puede decir Alguien Uno solo en los comentarios Le agradecería Si ya lo dijo uno Por favor no se molesten Porque ya lo sé Entonces No me traigo la oscuridad El fin 35 minutitos Bastante bonito Bueno Un buen juego La verdad Tengo que ir a informar Bastantes cosas De la traducción Que me han faltado corregir Obviamente corregido Y se han olvidado de hacerlo Pero bueno Dentro de todo Como estaba La primera vez que lo vi La traducción está La han arreglado muchísimo Y se ha mejorado Aparte es la primera traducción Así que Yo hay que ser súper compasivo En ese sentido Bueno Una cosa importante En la descripción del video Dejo el link Del blog Del traductor Porque quiere que En el link del traductor O sea es un link Es una página en Tumblr Le pregunten O sea le cuenten Que juegos les gustaría Que fuesen traducidos Obviamente no pongan Guadanoara Que ese lo está traduciendo Zumin Así que no olvidenlo De eso Pero En sí Que juegos en inglés Que ustedes vean Le gustaría que fuesen traducidos Bueno Es solamente eso Me dijo que si podía Dejar esa cosa Pero dejo en la descripción del video Su En su Su Tumblr Que también Los que tienen Tumblr Pueden seguirlo Que lo hagan Porque va a seguir Se inició en esto De traducir juegos Y ahora va a seguir Traduciendo juegos Obviamente Tiene otro proyecto Si tengo tiempo Lo ayudaré con eso Y nada más que decir gente Bueno It Moves Se mueve Un juego de terror psicológico Como había dicho Nos vemos en todo este video Se cuidan gente Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!